Alguien rojo Es un junto histórico Colombia, Venezuela, Cuba y Puerto Rico Señorita Sebastián Yatra Dime si te dio lo que no te di Dime cómo fue que te enamoro Dime si te perdí Si todo se acabó Yo te di mi amor, yo te di mi vida Pero que no vuelvas a arrepentida Cuando te des cuenta de tu error Alguien rojo Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien rojo Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Doblete, no quiero por sejeo Me cansé de tu palabreo Siempre la misma historia, baby Ya no te la creo No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo Y que se te multipliquen todos tus deseos Que mala eres Todo tiene que ser como tú quieres Que escogiste tu bando Yo sé que tú lo prefieres Cuando me veas con otra no te mienteres Ya te la di todo y eso es lo más que me llena Alguien rojo Alguien rojo Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien rojo Alguien rojo Tu corazón Yo sé que tú lo prefieres tu bando